Es tiempo de presentar colecciones de moda en este programa número 1187 de Simplemente Corrientes. En un invierno cuyos rigores se hacen sentir, Rafinata presenta a través de cuatro pasadas lo que es tendencia esta temporada y lo hace con Ailén, que desfila un conjunto bien urbano, que se armó con la campera corta de jean, el pantalón chupín rojo de la misma textura, la camisa de piqué de algodón con mini estampas florales y una gorrita de lana. Las imágenes muestran a Mabel, luciendo un sacón de paño en tonalidad celeste. Lleva debajo un dúo de calza gris y una remera de la colección de Laura Julio, que mixtura azulinos, naranjas y grises en una combinación de texturas que vale la pena. La pashmina siempre suma. Nuevamente a Ailén exhibiendo prendas que visualizan matices de grises y negros, saco tejido de mangas tres cuartos, suéter de la niña cuya simplicidad se realza con el accesorio de moda, la siempre práctica calza y el sombrero en composé. En la vista final y mostrando algo de la colección de fiesta y cóctel, Luna desfila una capa corta de terciopelo negro con volados. Lleva debajo un vestido mini de crepe de un solo volado en un interesante rojo brillante. Si cumplís años en el mes de julio, Rafinata te obsequia 40% de descuento por compra de contado efectivo y 20% y tres cuotas si preferís usar la tarjeta de crédito. Además, en este mes de la amistad que ya se acaba, hay un perchero de oportunidades que bien vale la pena aprovechar. En 25 de mayo, 1011, Rafinata, un estilo para cada mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!